De nuevo, cada una de las tribus pertenecientes a la isla de los famosos se enfrentaron en una prueba agrupada en cada playa correspondiente a Bienestar, esto con el fin de ganar unas monedas para hacer compras en la tienda de Survivor. Es así como cada una de las tribus obtuvo 20 monedas para hacer canjeadas por comida luego de superar una prueba en la que debían quedar suspendidos en una cuerda 13 clavos sin caerse por 3 segundos. Luego de la celebración acudieron a la prueba de inmunidad, pero antes de eso los líderes actuales de cada equipo como lo son la creadora de contenido Paola Busme por Espartanos, la actriz Margarita Reyes por Amazonas y futbolistas por Wilder Medina por Koi llegaron a la tienda y de nuevo la expectativa creció. Y es que de diversos rubros solo hay una o dos unidades, por lo que el primero en comprar siempre tiene la ventaja de poder quedarse con uno acordado y por cada tribu, pero esta vez fue Espartanos la primera en pasar escogiendo arroz y espagueti, pese a que estos querían lentejas y llevaban varios días sin comer, pues se acabaron sus reservas. Seguidamente pasó a Amazonas, tribu que ganó una cena de hamburguesa con papa y limonadas para un miembro el día anterior, por lo que Margarita de una vez apuntó a llevarse el arroz dejando así a Wilder Medina sin más opción. Este quien tuvo la oportunidad de escoger de primero la vez pasada se tuvo que conformar con huevos y papas y no el arroz que había acordado su tribu y con el que venían alimentándose días anteriores. ¿Cómo estarían ellos quitándome el arroz a mí? ¿Por qué no compraron otra cosa? La decisión del aldier de Espartanos no caló en la tribu Coy, por lo que de inmediato tras conocer lo ocurrido cuestionaron su actuar, pues Wilder Medina expuso lo ocurrido en la playa tras la recompensa y las reacciones nos hicieron esperar. ¿Cómo que fue un mal acto de Amazonas haber comprado el arroz?